Bienvenidos al canal de YouTube del Rincón Paranormal, donde nos sumergimos en los misterios del universo y exploramos las maravillas de lo inexplicable. Antes de sumergirnos en el fascinante mundo de Marmoon, te invitamos a suscribirte, activar la campanita de notificaciones y dejar tu comentario abajo para más vídeos como este. ¿Sabías que estas acciones son como activar un servidor astral al ver el vídeo completo? Es como la magia del caos y los sigils, donde cada interacción refuerza su energía y potencial. Así que únete a nosotros en este viaje mágico y descubre cómo Marmoon puede transformar tu vida. En este artículo nos adentraremos en los secretos de Marmoon, un poderoso servidor astral diseñado para potenciar la autoestima, la popularidad y el encanto personal de quien lo evoca. Prepárate para explorar un mundo donde la seducción y la belleza se entrelazan en un fascinante viaje hacia el autoconocimiento y el éxito. ¿Quién es Marmoon? Origen caota. Marmoon, nacido bajo la influencia de la energía lunar, emana una belleza única y una atracción magnética que no pasa desapercibida. Inspirado en la icónica figura de Marilyn Monroe, este servidor astral encuentra placer en ser admirado y reconocido, convirtiéndose en un símbolo de encanto y seducción. Su origen celestial lo dota de una aura especial, capaz de cautivar a quien lo evoca y de despertar admiración en todos aquellos que lo rodean. La esencia lunar de Marmoon impulsa el amor propio y envuelve al evocador en un aura de seducción y carisma. ¿Alguna vez has sentido que atraías miradas sin comprender por qué? Con la presencia de Marmoon, esta sensación se convertirá en una constante en tu vida. Su influencia lunar te acompañará, dotándote de un magnetismo irresistible y resaltando tu belleza interior y exterior. Marmoon, con su poder celestial, se convierte en un aliado para aquellos que buscan potenciar su autoestima y encanto personal. Al invocar su energía, te sumergirás en un mundo de atracción y admiración, donde cada paso que des será marcado por la presencia magnética de este servidor astral. Deja que Marmoon te guíe hacia un nuevo nivel de confianza y carisma, haciendo que te conviertas en el centro de atención donde quiera que vayas. Descubre el poder transformador de Marmoon y permite que su esencia lunar ilumine tu camino hacia la autoaceptación y el éxito. Con él a tu lado, no solo irradiarás belleza y encanto, sino que también atraerás oportunidades y admiración en todos los aspectos de tu vida. Sumérgete en la magia de Marmoon y deja que su influencia celestial te lleve a nuevas alturas de realización personal y magnetismo irresistible. Beneficios de invocar a Marmoon Invocar a Marmoon ofrece una serie de beneficios que van más allá de lo meramente espiritual. Este servidor astral no solo eleva el alma, sino también el cuerpo físico. Ayuda a mantener un enfoque constante en dietas y ejercicio, facilitando la pérdida de peso de manera saludable y esculpiendo una figura envidiable. Con Marmoon, la transformación física se vuelve alcanzable y gratificante, impulsando la confianza y la autoestima del evocador. Además de su influencia en la forma corporal, Marmoon también ofrece una piel radiante y libre de imperfecciones. Desde la reducción de manchas hasta el control del acné, este servidor astral se convierte en un aliado poderoso en el cuidado facial. Con Marmoon a tu lado, decir adiós a los problemas dermatológicos y dar la bienvenida a una tez luminosa es más que una posibilidad, es una realidad tangible. Su magia no se detiene en lo físico, sino que se extiende al ámbito del estilo y la elegancia. Marmoon te brinda asesoramiento en la elección de vestuario y maquillaje, convirtiendo cada detalle en una expresión de tu belleza y magnetismo personal. Un simple toque de lipestico delineador se transforma en una herramienta poderosa para destacar tu encanto único y atraer miradas admirativas. Por último, pero no menos importante, invocar a Marmoon significa abrir las puertas al reconocimiento y la fama. Este servidor astral no solo embellece, sino que también atrae. Convertirte en el centro de atención, recibiendo miradas de admiración y cosechando el éxito en cualquier área de tu vida, se convierte en una realidad palpable con la influencia de Marmoon a tu lado. Ritual de invocación El ritual de invocación de Marmoon es una experiencia mágica y envolvente. Para iniciar este proceso, simplemente necesitas preparar un espacio tranquilo y acogedor. Comienza dibujando el sigilo de Marmoon con atención y dedicación, permitiendo que cada trazo sea una expresión de tu intención. Una vez que el sigilo esté completo, rocía un poco de tu perfume favorito en el aire, dejando que su fragancia envuelva el espacio con su dulce aroma. Esta es una forma de preparar el ambiente y elevar tu energía personal para el encuentro con Marmoon. Luego, enciende una vela en tonos rosa, azul, naranja, rojo o amarillo, representando la diversidad de colores y energías que Marmoon trae consigo. Observa cómo la llama danza y brilla, simbolizando la presencia divina que estás invocando. Finalmente, cierra los ojos y mentaliza la presencia de Marmoon a tu alrededor. Declara tu deseo con claridad y convicción, sintiendo cómo su poder comienza a fluir en tu vida. Con este ritual, te embarcas en un viaje de autoexploración y transformación, guiado por la energía seductora y encantadora de Marmoon. Alimentando la energía de Marmoon. Al alimentar la energía de Marmoon, nos sumergimos en un ciclo de autoafirmación y cuidado personal. Cada momento de autoestima y amor propio que dedicamos contribuye a fortalecer su influencia en nuestras vidas. Es como regar una planta con amor y atención, viendo cómo florece y crece con cada gesto de cariño hacia nosotros mismos. La práctica de cuidarnos y visualizar el éxito nos conecta más profundamente con la esencia de Marmoon. Al vernos y sentirnos increíbles, estamos enviando un mensaje claro al universo y a este servidor astral sobre nuestras intenciones y deseos. Cada pensamiento positivo y acto de autocuidado es una ofrenda de energía que netre la relación entre nosotros y Marmoon. Es un proceso de reciprocidad donde nuestra propia confianza y empoderamiento se multiplican gracias a la influencia de Marmoon. Cuanto más nos sumergimos en este ciclo virtuoso, más potente se vuelve su presencia en nuestras vidas, irradiando belleza, carisma y éxito en todo lo que hacemos. Así, alimentar la energía de Marmoon se convierte en un acto de amor propio y empoderamiento que transforma nuestra realidad. Cuidado y despedida, mantenimiento y renovación. Para mantener viva la conexión con Marmoon, es fundamental reafirmar tu vínculo durante las noches de luna llena. Este es el momento óptimo para fortalecer tu intención y renovar el flujo de energía entre tú y este servidor astral. Recuerda que el poder de Marmoon es ilimitado siempre y cuando continúes nutriendo esa relación. Cada encuentro bajo la luz plateada de la luna es una oportunidad para revitalizar tu conexión y potenciar su influencia en tu vida diaria. Desvinculación respetuosa. Cuando llegue el momento de decir adiós a la influencia de Marmoon en tu vida, es crucial hacerlo con un profundo sentido de gratitud y respeto. Para llevar a cabo este proceso de desvinculación respetuosa, comienza dibujando su sigilo, símbolo de su energía y presencia en tu vida. Luego, con cuidado y reverencia, enciende el fuego y quema el sigilo, permitiendo que las llamas consuman su imagen. Una vez reducido a cenizas, esparce estas cenizas fuera de tu hogar, liberando así a Marmoon con amor y agradeciéndole por su asistencia durante tu tiempo juntos. Esta ceremonia de despedida es más que un simple acto, es una expresión de respeto hacia el poder y la influencia de Marmoon en tu vida. Al quemar su sigilo y esparcir las cenizas, estás simbólicamente liberando cualquier lazo que puedas haber compartido con este servidor astral, permitiéndole seguir su camino con gratitud y amor. Recuerda que este proceso es una parte importante del viaje mágico y debe ser realizado con el debido respeto y consideración hacia Marmoon y su energía. Con esta desvinculación respetuosa, estás abriendo espacio para nuevas experiencias y oportunidades en tu vida. Mientras agradeces a Marmoon por su contribución a tu viaje. Preguntas frecuentes sobre Marmoon ¿Marmoon puede ser utilizado por cualquier persona? ¡Claro que sí! Marmoon está disponible para todos aquellos que deseen experimentar su influencia mágica y transformadora. No importa quién seas o cuál sea tu camino, Marmoon está aquí para ayudarte a descubrir tu propio encanto y potencial. La belleza de Marmoon radica en su accesibilidad universal. Desde aquellos que buscan un impulso en su autoestima hasta aquellos que anhelan la fama y el reconocimiento, todos son bienvenidos a invocar su energía y recibir su bendición. No importa tu edad, género o estatus social, Marmoon te ofrece su mano amiga y su poderosa influencia. Así que no dudes en dar el paso y descubrir cómo este servidor astral puede cambiar tu vida para mejor. Atrévete a invocar a Marmoon y déjate llevar por el maravilloso viaje hacia la autoaceptación, la belleza y el éxito. ¿Cuál es la duración del efecto de Marmoon? La duración del efecto de Marmoon es tan vasta como la conexión que mantengas con ella. Su poder es verdaderamente ilimitado, extendiéndose a lo largo del tiempo si se cultiva una relación activa y respetuosa. En otras palabras, mientras continúes nutriendo tu conexión con Marmoon, su influencia seguirá siendo fuerte y constante en tu vida. Es como una llama que arde eternamente, alimentada por la reciprocidad y la dedicación del evocador. Sin embargo, es importante destacar que el poder de Marmoon también depende de la manera en que se interactúa con ella. Siempre que se la trate con respeto y se mantenga una relación positiva, su influencia permanecerá presente y poderosa. En resumen, la duración del efecto de Marmoon es tan infinita como la profundidad de tu conexión con este ser celestial. ¿Existen restricciones en cuanto al uso de Marmoon? Las restricciones en el uso de Marmoon son mínimas pero significativas. Aunque este servidor astral está diseñado para potenciar la belleza y el carisma sin causar daño, es fundamental tratarlo con el respeto y la cortesía que merece. Marmoon es un ser celestial que responde favorablemente a la amabilidad y la consideración por parte del evocador. Si bien Marmoon no puede infligir daño directo al evocador, su efectividad y conexión con el usuario pueden verse afectadas por la falta de respeto o consideración. Es esencial recordar que este servidor astral es un aliado poderoso que merece ser tratado con gratitud y cortesía en todo momento. Al mantener una relación respetuosa con Marmoon, se garantiza una experiencia óptima y beneficios duraderos en el camino hacia la autoestima y el éxito personal. ¿Cuál es el momento ideal para activar a Marmoon? El momento ideal para activar a Marmoon coincide con la fase de la luna llena, un periodo en el que su energía se encuentra en su máximo esplendor. Durante esta fase lunar, la conexión con Marmoon se fortalece, permitiendo que su influencia se expanda y se vuelva más efectiva en tu vida diaria. Es en estas noches luminosas cuando la magia de Marmoon alcanza su plenitud, brindándote la oportunidad de aprovechar al máximo su poder transformador. Aprovechar la energía de la luna llena para activar a Marmoon es como encender un faro en medio de la oscuridad, iluminando tu camino hacia la autoestima, la belleza y el éxito. Este momento cósmico ofrece una ventana de oportunidad única para establecer una conexión profunda con este servidor astral y permitir que su influencia positiva fluya en tu vida. Así, al alinarte con la fuerza lunar, te preparas para recibir todo el potencial que Marmoon tiene para ofrecer. La luna llena no solo simboliza plenitud y culminación, sino también la expansión de la energía y la manifestación de deseos. Al activar a Marmoon durante esta fase lunar, te sumerges en un mar de posibilidades y te abres a recibir abundancia en todas sus formas. Es el momento perfecto para sembrar las semillas de tus sueños y permitir que la magia de Marmoon los haga florecer con todo su esplendor. Así, la luna llena se presenta como el escenario ideal para activar a Marmoon, ya que su influencia se potencia al máximo durante esta fase lunar. Aprovecha esta oportunidad cósmica para conectarte con su energía y permitir que su magia transformadora ilumine tu camino hacia la plenitud y el éxito. Para alimentar la energía de Marmoon, es fundamental dedicar momentos específicos a cultivar la autoestima. Esto implica reconocer tus cualidades y logros y celebrar tu valía personal. Además, el cuidado personal juega un papel crucial en este proceso. Desde pequeños gestos de autocuidado hasta rutinas más elaboradas, cada acción destinada a cuidar tu cuerpo y mente fortalece el vínculo con Marmoon. Asimismo, la visualización de éxito es una herramienta poderosa para nutrir la energía de este servidor astral. Dedica tiempo a imaginar tus metas alcanzadas y visualízate disfrutando del éxito en todas las áreas de tu vida. Esta práctica no solo alimenta la energía de Marmoon, sino que también te ayuda a mantener un enfoque positivo y motivado en la consecución de tus objetivos. Recuerda que cada momento de autoestima, cuidado personal y visualización de éxito contribuye a fortalecer el poder de Marmoon en tu vida diaria. Cuanto más te comprometas con este proceso, más potente será su influencia en tu realidad. Atrévete a dedicar tiempo y atención a alimentar la energía de Marmoon y prepárate para experimentar transformaciones profundas en tu vida. Conclusión Marmoon, dotado de un encanto celestial incomparable, se posiciona como un aliado fundamental en el viaje hacia la autoestima, la belleza y el éxito. La invitación está lanzada. Atrévete a convocar su energía y observa cómo tu realidad se transforma ante tus ojos, irradiando carisma y atrayendo admiración en cada paso que dé. Sumérgete en esta experiencia mágica y permite que Marmoon ilumine tu sendero hacia la plenitud y el logro de tus metas. Descubre y experimenta el poder de Marmoon, permitiendo que su magia penetre en cada aspecto de tu vida. No esperes más para explorar los dones que este ser celestial tiene reservados para ti. Conviértete en el protagonista de tu propio viaje hacia el éxito y la realización personal.